Continuamos en la Semana de Yucatán en México y estamos con Terry Cazola, que siempre participa en estas ediciones, ¿no es así? Así es, es el cuarto año consecutivo que estamos aquí. ¿Cuáles son los productos que más venden normalmente en estas ediciones? La rosca brioche, la bolita de queso, la falda, la torta de cielo y el bizcocho, que son los más vendidos, más vendidos. ¿Por qué Terry Cazola decide venir acá a la Semana de Yucatán? ¿Realmente han notado un impacto positivo en las ventas? Sí, muchísimo. Nosotros cuando tenemos nuestras ventas en el aeropuerto, mucha gente de aquí del DF trae sus productos, compran productos por medio de Terry Cazola y Su Mesa, por medio de Pérez, traen todos los productos. Hay mucha demanda, hay mucha demanda. ¿Podría darnos algunos datos como cuántas bolitas de queso se venden en esta semana? En esta semana más de 20 mil bolitas de queso. Dios mío. Sí. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los yucatecos, que bueno, estamos desde la Ciudad de México transmitiendo. Orgullosamente yucateca. Gracias.